Hola clase, esto es Señora Mapstone y hoy voy a leer Señorita Mariposa de Ben Gundersheimer, ilustrado por Marcos Almada-Rivero Señorita Mariposa, que significa Miss Butterfly Little butterfly, you just caught my eye Little butterfly, flying through the sky Pequeña Mariposa, llamaste mi atención Pequeña Mariposa, volando por el cielo I love to see you in the trees, playing with the bumblebees Your pretty orange wings make me want to sing Me encanta verte entre los árboles, jugando con los abejorros Tus bellas alas anaranjadas me inspiran a cantar Señorita Mariposa, tú eres muy hermosa Señorita Mariposa, tú eres muy poderosa Te quiero a ti Little butterfly, you're so beautiful Little butterfly, you are so powerful I love you It's hard to say goodbye But I know you have to fly Es difícil decir adiós, pero sé que tienes que partir Sixty miles or more a day Por más de sesenta millas al día We will see you on your way Te veremos en tu camino Oh, I can't believe how far you go On your way to Mexico No puedo creer lo lejos que vas En tu camino a México Over mountains, capped with snow Sobre montañas cubiertas de nieve And to the deserts down below A los desiertos abajo Then one day, a great surprise There is a flash across the sky Beating wings, born by the sun Can't believe how far you've come Algún día una gran sorpresa Hay un destello en el cielo Las alas calentadas por el sol No puedo creer cuánto has viajado Tú eres muy valiente Tú eres tan fuerte Tu viaje es un milagro Te admiro mucho You're so brave You're so strong Your journey is a miracle I admire you so much What a bright and brilliant sight Monarchs will fill me with delight How nice to have a million friends The butterfly fiesta never ends Señorita mariposa Tú eres muy hermosa Señorita mariposa Tú eres muy poderosa Te quiero a ti I love you You're so brave You're so brave You're so brave You're so brave